Hola que tal amigos de youtube, amigos de facebook, los saludo a su amigo Yawatakar Les presentamos nuestro cuarto video tutorial náhuatl, hoy hablaremos de pronombres personales Empecemos En náhuatl, yo, na, náhuatl Tu, ta, tahuatl En, ella, ne, nehuatl Nosotros, tujuanti Ustedes, como juanti Ellos, ni juanti O, lijuanti En yo, tu, él y ella Esas tres palabras se pueden abreviar Como veremos lo siguiente Náhuatl Náhuatl Tahuatl Tahuatl Nehuatl Nehuatl Recordemos, al pronunciar la última letra que es la L Es un sonido muy bajo Por ejemplo Náhuatl Tahuatl Nehuatl Bien, continuamos con nuestro siguiente paso Definiríamos la palabra camino Camino, significa ocli Camino puede ser una carretera o un camino Significa ocli Pero hoy hablaremos del En acción En tiempo presente, pasado y futuro Camino, nenemi Camine, neneki Futuro, caminaré, nenemis Ni Ni Especifica en singular Ti En singular An En plural Esto Lo tocaremos en los siguientes ejercicios Los siguientes ejemplos Náhuatl Náhuatl En singular Yo camino En tiempo presente Tahuatl Ti Neneki Tu caminaste En tiempo pasado Amuhuatl An Nenemise Ustedes caminarán En tiempo futuro Bien, amigos Esto es todo Nos esperamos en el siguiente video El que sería el quinto video tutorial Náhuatl Recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Que están en Facebook Nos pueden encontrar como WSLINGO de Algo México O WSLINGO Náhuatl LATUANI O nos pueden enviar un correo electrónico A WSLINGO arroba hotmail.com O en Twitter WSLINGO Suscríbanse en nuestro YouTube En nuestro canal de YouTube De WSLINGO HIDALGO WSLINGO 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 Cuál es esto acá Estén muy bien Un saludo a su amigo Yautakark